Estamos en una etapa, como un poco, como a vos a decir, bueno, vamos un poco por etapas y bueno, estamos en una etapa donde hemos empezado la construcción de lo que va a ser la cocina y la parte de asadores, conjuntamente lo que va a ser la parte de ampliación de los baños existentes ya de caballeros y de damas. Y bueno, estamos en una etapa previa que nuestro objetivo es poder llegar a fecharlo en un cortito plazo, cosa de tener ya más o menos, porque uno de los impedimentos que teníamos justamente para organizar reuniones y ese tipo de cosas es que no teníamos una cocina cerrada que, bueno, nos imposibilitaba a veces por un mal tiempo tener que suspender este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y bueno, como vos también has hecho imágenes, también tenemos del otro lado el hall principal, también ahí estamos comenzando la construcción de una sala también. Y bueno, hemos terminado también lo que es la sala de aire comprimido, nos queda solamente colocar la parte de piso de cerámico, que ya también lo tenemos todo comprado, nos faltaría nada más que la colocación. Y bueno, un sinnúmero de cosas que vamos tratando de llevar adelante con mucho esfuerzo y con la colaboración también de mucha gente, de gente en forma personal, bueno, la comuna de San Carlos Sur que también siempre nos vive y nos destaca siempre con su apoyo, apoyo permanente, bueno, el senador Pirola también que nos visitó hace un tiempo atrás, que nos hizo un aporte que hemos destinado justamente a este tipo de obra que estamos llevando adelante. Y bueno, una serie de cosas que hacen que, bueno, vayamos construyendo como las hormiguitas, ¿no es cierto?, de a poquito, pero sin prisa, pero tratando de no tener pausa. Bien, bueno, con un edificio que es histórico en lo que es la localidad, que tiene muchísimos años y bueno, seguramente con detalles y cuestiones de edilicias que hay que ir resolviendo a medida que, bueno, que van avanzando las obras, ¿no? No, esto es indudable, también dentro de la ampliación que estamos haciendo, el objetivo nuestro fue siempre preservar lo que es el edificio original en todo su estilo y bueno, prueba de ello es también que hemos tratado de lo que es la parte de abertura, la hemos restaurado completamente, lo que es la parte de ventanales, el frente, y ahora estamos en una etapa de restauración de lo que es la portada principal, la puerta principal, que es en un momento de una hermosura, bueno, estamos en esa etapa de tratando de mantener la puerta de aquellos años y tratando de recuperarla como se hicieron también con las ventanas y ese tipo de cosas. Y bueno, y la fachada realmente, a pesar de los años, se mantiene hoy muy bien y es realmente un orgullo tener uno de los edificios más antiguos de la colonia de San Carlos, ¿no? Como vos decías. Bien, actualmente, ¿cuántas personas, entre jóvenes y adultos, concurren a las actividades que aquí se promocionan? Mirá, tenemos en este momento un padrón que debe estar alrededor de los 100 socios. Entre los 100 socios, bueno, hay socios deportistas, hay socios que simplemente lo hacen para apoyar a la institución, que concurren a las cenas o eventos que hagamos, ¿no es cierto? Y bueno, para nosotros realmente, como decías, estamos muy conformes porque lo que hemos apostado fundamentalmente fue a la convocatoria de chicos que, bueno, nosotros estamos un poco convencidos de que son los cimientos de cualquier institución y cualquier actividad deportiva que se practique. Es por eso que hemos hecho mucho hincapié en eso, le brindamos apoyo, asesoramiento, invitamos a los chicos que concurran a ver cómo son, conjuntamente con sus padres, también para que los padres vean un poco que es una actividad sin ningún tipo de riesgos, una actividad que disciplina al chico, lo acostumbra a convivir con el resto de sus compañeros, una situación de respeto y amistad. Valores muy importantes hoy en día que la actividad del tiro siempre los ha destacado a lo largo de su historia, ¿no? Valores muy importantes hoy en día que la actividad del tiro siempre los ha destacado a lo largo de su historia,